Hola, hola a todos los amigos de Facebook que comienzan y que están esperando este seguimiento de este Firmulay que estamos haciendo todos los domingos. Hoy estamos transmitiendo desde este lugar, este precioso mall de Puerto Cancún, un lugar que está en pleno desarrollo, que está hecho con la visión de que las familias cancunenses vengan a pasar un hermoso día en compañía de todas sus familias, con restaurantes, lugares de juegos, lugares de esparcimiento, tiendas, moles. Hoy, como habíamos anunciado desde el pasado Firmulay, el pasado domingo, íbamos a tener una presentación con testimonio de todas las personas o de algunas de las personas que se han dispuesto a dar su testimonio, que han padecido enfermedades, enfermedades en muchos casos de ellos, enfermedades degenerativas bien fuertes, y que han estado utilizando el protándipo por más de 3, 4, 5 y hasta un año, los cuales han tenido éxitos, éxitos en su recuperación, éxitos en su calidad de vida. Nosotros hoy no podemos traerlo porque se celebra en este país algo que todos ustedes conocen, que es el Buen Fin. Es una fecha en la que toda la familia mexicana espera durante todo un año para poder hacer sus compras, hacer sus paseos, irse a pasear y a reunirse con familiares en otros estados, porque precisamente se celebra también fiestas patrias el 20 de noviembre y es un puente. Por eso nosotros hemos decidido no dejar de informarles a ustedes la razón por la que no estamos haciendo el Fervulay en el día de hoy y decirles que en el próximo Fervulay del domingo próximo vamos a tener entonces los testimonios de dos de las personas que teníamos previstas para el día de hoy y dos de las que teníamos previstas para el próximo Fervulay. Sería un poquito más extenso, pero ustedes pudieran tener de primera mano el testimonio de esos campeones que han tenido una gran batalla en su vida. Queríamos también con este Fervulay agradecer a todas las personas que han estado entrando a nuestro canal de YouTube, que han estado pidiendo información. Agradecer a los socios nuevos que se han incorporado con nosotros a trabajar, a Raimer y a Mari que se han incorporado a trabajar a partir de la información que le hemos estado brindando a ustedes por Facebook. Y también queríamos darle conocimiento para los que no me conocen, que este mes de noviembre es un mes muy importante para mí. Es un mes, como ya saben muchos de mis amigos, es un mes en el que cumplo año, por tanto para mí es un mes festivo, pero además es un mes en el que cumple año. Es un mes muy importante en mi familia, por tanto hace casi 25 años que cambió mi vida, 25 años que hizo un cambio y una transformación de mujer a madre, porque es el cumpleaños de mi hija Irelia Esteves. Por demás ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso si estamos a 15 de noviembre? ¿Por qué está hablándonos del 30 de noviembre que es el cumpleaños de su hija? Porque el destino y la vida ha hecho que el 30 de noviembre marque en mi vida transformaciones, cambios, cambios para prosperidad, cambios para tener una responsabilidad mayor ante los deberes y las cosas en mi proyección en la vida. Y esto está ligado a que precisamente el 30 de noviembre va a ser el lanzamiento oficial de nuestra compañía Live Vantage, compañía pública con la cual hemos estado vinculadas por más de 5 o 6 meses trabajando con este proyecto de salud, un proyecto de salud que nos ha permitido a nosotros conocer a muchas personas que se han beneficiado con este proyecto de salud y un proyecto de salud que nos ha hecho tener esta razón social de educarlos y de prepararlos a ustedes a que conozcan de esta hermosa y de este regalo que nos ha dado la naturaleza con esta tecnología del activador del NRF2. Esta compañía Live Vantage va a hacer su lanzamiento oficial, su lanzamiento oficial el 30 de noviembre. Va a ser en el hotel, el Four Points, en la ciudad de Cancún, a las 6 de la tarde, 6 a 8 y media de la tarde. Va a ser una gran fiesta de nuestros distribuidores que vamos a agasajar ahí a todas las personas que participen con nosotros. No hay un compromiso para nada, es gratuita la participación en esa actividad, no hay un compromiso para nada de consumir la tecnología. Solamente podrán apreciar de primera mano el testimonio de muchas de las personas que ya están beneficiándose con este activador del NRF2. Este tour que va a hacer la compañía Live Vantage lo va a desarrollar por otras ciudades. Aquellas personas que no tengan posibilidades de llegar hasta Cancún, pues perfectamente pueden ir a Ciudad de México, que lo van a hacer en el Hotel Chiarato, pueden ir también a Guadalajara, que van a hacerlo en el Hotel Presidente Intercontinental, o también a Puerto Vallarta, que van a hacerlo en el Hotel Susqueí. O sea que tenemos la opción de participar en cualquiera de estas tres, de estas cuatro presentaciones grandes que va a hacer la compañía. Esto es una compañía que a nosotros nos da un sentido de pertenencia y nos motiva muchísimo a trabajar con ella, porque nos ha demostrado que es una compañía muy sólida, una compañía que tiene ocho patentes internacionales reconocidas con estos productos de Live Vantage. Es una compañía pública que diferencia muchísimo a las compañías que hay en el mercado, porque las compañías que hoy están en el mercado, muchas de ellas son compañías excelentes, con productos excelentes, pero no son compañías públicas. ¿Y qué diferencia tenemos nosotros entre una compañía pública y una compañía privada? Pues que la compañía privada, los planes de marketing, los intereses de la compañía, son precisamente a partir de los intereses de los socios de la compañía. Pero las compañías, cuando son compañías privadas, las compañías cuando son compañías privadas, tienen y responden a los intereses de esos planes de mercadoternia, de planes de mercados y de productos que son intereses de los socios lanzar al mercado. Pero esta compañía, al ser una compañía pública, nos da a nosotros la certeza de que es una compañía sólida, que es una compañía que responde a los intereses del gobierno y las regulaciones de un gobierno, que le da precisamente un respaldo legal a ese gobierno, y que por ser una compañía pública, en este caso, tenemos que decirle que es una compañía que cotiza en la NASDA. La NASDA es una bolsa donde cotizan todas las compañías que tienen descubrimientos tecnológicos en el mundo. Por tanto, nosotros estamos al nivel de compañías que tienen descubrimientos tecnológicos en el mundo cotizando en esa bolsa, lo cual implica también que nuestra tecnología y nuestra compañía, desde el punto de vista contable, es auditable. Por tanto, tanto la tecnología que estamos presentando y que está entrando a México, como nuestra contabilidad, es auditada en varios momentos del año por el gobierno en el cual esté la compañía. Es una compañía que está abriendo mercados, está entrando en México y está como puerta abierta a América Latina, y es una compañía que tiene más de 23 trabajos científicos publicados en la Biblioteca Médica Pública de Estados Unidos, lo cual nos da a nosotros una tranquilidad y nos da a nosotros una certeza que todo lo que estamos, en este caso, como labor social, dándole a conocer a las personas, dándole a conocer a las personas, tiene un respaldo científico. Por tanto, estamos muy felices, estamos muy emocionados, estamos muy contentos de que podamos trasladarles a ustedes esta información y de que ustedes la puedan validar de primera mano el 30 de noviembre. Así que, sin más amigos, que tengan un excelente domingo, que ustedes sean capaces de tener una próspera y una semana muy exitosa a partir de sus metas, a partir de sus decisiones, a partir de sus proyecciones ante las cosas que quieren lograr en la vida, que tengan un excelente inicio de semana. Y nos vemos el próximo domingo, donde le vamos a estar entonces validando de la propia boca de todos esos campeones los testimonios reales de la activación del NRF12. Chao, que tengan un excelente tarde-noche. Gracias por la conexión.